El director ejecutivo de la Andis, Diego Españolo, se encuentra sentado junto a José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Están firmando un convenio. Soy el licenciado José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. En el día de la fecha concurrimos aquí a la Andis para la firma de un convenio de mutua cooperación y colaboración entre ambas entidades. Para nosotros es muy importante. Nosotros estamos imprimiendo un estilo de trabajo de mucha apertura hacia todas las organizaciones y entidades, tanto de la sociedad civil como públicas en este caso. Y siempre buscando optimizar los recursos y las herramientas para que la persona con discapacidad se exprese de la mejor manera posible en la sociedad. En este caso, a través del deporte. Se saludan dándose la mano. Agencia Nacional de Discapacidad.